Ya, ¿no? Ok, vale. Perfecto. Hola. Escúchame, llevas dos retos cumplidos. Me falta uno. Ay, Dios mío, mi bebé va a estar tan orgullosa de mí. Sí, sí. Antes de que mencione el reto del perro este, me gustaría... Silencio, 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 señor. Silencio, ¿ok? Silencio. Huescol, mis retos no solo son de habilidad, como te dije antes. Mis retos no son de habilidad, como te dije antes. Te dije que quería saber si estabas dispuesto a dejar el ego, el orgullo, pero no solo tú, sino también mi amigo Juan Esnutria, ¿ok? Ajá. Entonces, el tercer reto es que tienes que decir que Juan Esnutria es la mejor nutria de todas y es... No, 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 no creo que sea eso. Una gran... Escúchame, escúchame, escúchame. No, se pone peor, se pone mucho peor. Esto no es nada. Tienes que decir que eres la mejor nutria del desafío y que gracias a él estás mucho mejor. Y después de eso, darle un beso en la boca. No tiene sentido. Con un abrazo el mensaje es bastante claro. No, no. Tiene que ser un beso. Y los tengo que ver. Y los dos tienen que parar pico. A ver, a ver, no, 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 espere, espere, espere. Yo siento que todo este tipo de cosas se puede... Es más, a mí me dijeron que habían cinco retos y yo tenía que hacer de esos cinco tres. Así que yo este me lo puedo saltar. Sí, podrías. Y me quedan... Sí, escúchame. No me pueden cambiar las reglas ahorita. Exactamente. Escúchame, escúchame. ¿Estás seguro que los demás retos no te van a matar? Te lo digo yo. En verdad, te recomiendo que te saltes este. Porque los otros dos son mucho más fáciles. No, no sabes, ¿eh? No lo sabes. Lo dice porque no te quiere besar. No lo sabes, ¿eh? No lo sabes, ¿eh? Yo la verdad... Mira, ¿ves eso en el fondo? ¿Cómo llevas la cultura general? Estoy en la puta mierda. No, es un genio, créeme. Lo va a hacer bien. No, es incapaz. Yo a eso lo veo como un concierto y ya. Es un besito tontorón. Básicamente son preguntas de cultura general. Y como no contestes, te vas muerto. Y pierdes todo el avance. ¿Qué prefieres? ¿Pasar ya? ¿Qué prefieres? Ahí. Saltarte esto o luego después ir a ese y perder todo el avance que habías conseguido ya con dos retos. El quinto reto es mucho más fácil que este y el cuarto. Te lo aseguro. No. A ver, a ver, a ver. El quinto reto... Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Yo pasé dos de dos. Sin fallar. O sea, yo siento que se puede negociar esto. ¿Y vas a dejar de hacer un pleno solo por un besito, tontorón? No, pero podemos negociarlo de otra manera. Escúchame. Lo negocio. Lo negocio. Ok. Propongo un negocio. Vale. Quito el beso. Ajá. En la boca a cambio de un beso en la mejilla a la nutria. Yo tengo una mejor... Tengo una propuesta. A ver si se puede escuchar. Escúchame, escúchame. Un beso en la mejilla, pero a cambio de eso tienes que hacer un reto más. Ajá. Ah, cabrón. A ver, yo tengo... Ya no le vas a dar una propuesta. No, no, escúchame, escúchame, escúchame. Escúchame. Dale un beso en la mejilla a la nutria, más las palabras que te dije que dijeras. No es en la boca, solo es en la mejilla. A cambio de eso, a cambio de eso, tienes que hacer un reto más. Uno más. O sea, tiene que hacer cuatro retos en total. Ajá. Pero ya no sería el beso en la boca. Simplemente decir que es la mejor nutria y dale un besito ahí en la mejilla. No en la boca, en la mejilla. Bien, ¿y qué más? Y le tiras la buena onda, le dices que es la mejor nutria del mundo, que es la mejor nutria del desafío, que la amas y que Juan Snootri es el mejor. Y le das un besito. Y le das un besito en la mejilla después de eso, ya. Pero que se escuche así un muah, tronadito. A cambio de eso, no se besan en la boca y haces un reto más, obviamente. ¿Pero cuál es el reto más? Yo te lo digo después. Va a ser más sencillo. No, 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 yo necesito que concretemos este negocio ya aquí, porque ¿cómo así? Yo estoy arriesgando mi vida, mis totes, ¿sí me entiendes? Prometo que no es un reto que te va a hacer por pagar totes ni te va a matar, ni nada. Es muy sencillo. Pero yo debería, yo siento que está más fácil devolverme el parkour que a este. Definitivamente. Ya no hay, ya no hay, ya no hay manera, ya no hay manera. ¿Sabes qué? Yo soy capaz de hacer ese parkour de para atrás, a lo Michael Jackson en thriller. Es que no, es que no es, no es eso. Es que no es, te estoy ofreciendo eso. ¿Qué prefieres? Darle un besito, así, chiquitito, en el cachete. O un beso de lengua. Ok, escucha, yo podría acceder, ¿sí me entienden? Yo podría hacerlo. Al fin y al cabo, pues, es por amor, ¿sí me entiendes? Por mi chica, pues, cuidado ahí todo ahí, eh, cuidado. Pues por tu chica, obviamente. Claro, 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 sí, sí, sí. Cuidado, por ahí de pronto están. Listo, escuche, pues. Pero yo antes de hacer eso, necesito saber cuál es el reto siguiente, a ver si sí vale la pena, o si no me siento ahí a papi a hacer cultura, a generar a lo que marca. Vale, el siguiente reto, vale, propongo esto. Dale ese beso en la mejilla, tírale las palabras que te dije, te elimino el reto de cultura general, y el siguiente reto es que vayas y cantes una canción con él en el bar. Me cago en la puta. ¿Qué canción? Yo la escojo después. Una muy peculiar. No, 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 no. No, 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 no. O sea, no, yo le voy a decir algo, vey. Es por amor, es por amor. No, 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 no. El amor no tiene límites. No, 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 escúcheme. No, 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 no. No, 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 espere ¿No es tu chica? ¿No es tu baby acaso? Así es ¿No es tu chica? No, 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 pero entonces Mañana se casan, mañana se casan Después de haber cumplido Imagínate tú la escena Antes de que diga Si acepto, le sacas la tarjeta dorada Esa mujer te va a amar Toda la vida Ahora sí quieres gonorrea, ¿no? Ahora sí te están empezando a picar el culito Claro, porque además La entrada para ver esto en el bar se venderán Y me quedaré con todas las deditas A ver, no estoy entendiendo ¿Cómo así? O sea, van a utilizar Mi voz Van a cobrar cover ¿A cuánto va a estar el cover? Todavía no lo definimos, pero no será barato No, 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 no ¿Cómo así? No, 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 espere, espere, espere Que es que aquí está en juego Aquí está en juego Mindy Estamos poniendo Mindy en la mesa Ustedes están jugando con mi dignidad Y con mis sentimientos A ver, yo tampoco Me muero de ganas por besarte De hecho Tuvimos una larga conversación Antes de esto Porque yo entendí que Tenías que darle un beso a alguien más No a mí Es completamente innecesario igual Tiene que hacerlo Vale A ver Yo siento que Es muy heavy A ver, de verdad Lo veo muy heavy Huevón Yo siento que están pasando Pase Bueno Bueno, sí Y él también piensa que me estoy pasando un poquito Pero es que me gusta la diversión ¿Sabes? Bueno, vean Yo les propongo algo Y siento que llegué muy lejos A ver ¿Le viene besito? Yo Presento A Juanes Nutria Con mi compañero Mi dúo musical Yo mismo le hago la presentación Como la mejor Nutria musical Y canto con él Accedo a eso Dale un beso a esa Nutria Dale un beso A ver, pero te faltaría un reto igual Entonces harías el de cultura general No, ya serían los tres retos Y hice el waterdrop Y hice el parkour Es que escúchame Es que escúchame Estoy poniendo las reglas Si él quiere Es que ahorita el reto no se mueve El reto es No, sí, pero tienes razón Peso en la boca Exactamente Me están poniendo más de lo normal Porque ya lleva dos Si él quiere esquipiar este y el otro Y pasar directamente al quinto Técnicamente Pero es que el quinto es otro No es el del bar Yo le voy a poner el del bar El quinto es el exorio Por besarte a ti Yo le voy a poner Sí Yo le voy a poner el del bar Solo si cumple este reto Y le voy a poner ese del bar Para que no muera Y no popeye ningún tótem Cuidado con tirarlo, eh Cuidado ahí, pues Ok Mira Después de aquí Hay dos retos más difíciles Pero yo se lo voy a cambiar A un reto Para que cante en un bar Este tranquilo Y no popeye ningún tótem A cambio de que te dé un beso Le estoy poniendo un reto sencillo A cambio de eso Él elige ¿Qué quiere? ¿Se ir a morirse ahí allá? ¿O hacer esto aquí? Ok, yo tengo otra cosa A ver ¿Por qué razón? ¡Acepta el reto! Espera ¿Por qué razón? Yo le estoy dando deditas A cambio de mi voz Y mi espectáculo A Juanes Nutri Por amor No, 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 no Todo esto es por amor Ah, ah, ah Una cosa es porque Me van a dar un ticket Y el ticket me lo da El bulldog ¿Me entiende? Este marica es el que me da eso El pug El pug Ajá, el pug Entonces ¿Qué me está dando Juanes Nutria Para yo darle deditas a él? Es lo que yo trato de decir Soy parte de uno de sus retos Porque sabes que tal vez En los últimos años Tú y yo hemos tenido Pequeñitos Pequeñitos problemas Así es Que este Juan aquí Es mero hecho De pura plena diversión mía ¿Sabes? Quiero divertirme Quiero Estoy aburrido Y quiero sacar clips Para TikTok Si ya está O sea Es la verdad Ok, ok A ver Yo siento que están siendo injustos Y voy a dar Voy a dar mi versión ¿Sí me entiende? Yo también Cumplí los retos Ajá Honradamente Dos de dos Honradamente Y puede pasar al tercero En el bar directamente Arriesgando mis totens O sea, yo pude haber tenido Menos dos totens ahorita Puedo pasar al siguiente reto Y estoy cumpliendo Con tus fantasías sexuales Que es que yo esté aquí Interactuando Con el señor ese ¿Sí me entiendes? Sí Escúchame Vale Vale Perfecto Entonces si tú decides Esquipear el siguiente reto El siguiente reto será Ir a las preguntas De cultura general Y el quinto reto Probablemente te mate Porque no es el del bar Yo sé las preguntas Que me van a hacer a ellos Que me van a tirar duro Entonces yo quiero hacer Una próxima Escúchame Yo quiero hacer una propuesta Que me traiga beneficio También a mí Por medio de Juanes Nutria Para que sea algo Totalmente Vale Ok Hagamos una cosa Ok Te organizo además Una despedida de soltero En el bar Oh Uy es buena Ok Uy Uy es buena ¿Qué tendría La despedida de soltero? Cualquier tipo de exceso Hay mujeres Tú me aseguras Espera Tú me aseguras No por hacer nada Pues yo solo Como para ver A qué nivel Podría llegar Simplemente para mis amigos Pues Espérate Me estoy zombificando El ano Todavía noto El ano Listo Tú me aseguras Cinco chicas En skin normal Sin armadura Lo podríamos hacer ¿No? Yo creo que sí Uy Uy Sí ¿No? Sí Sin armadura Sí Sin armadura Que hablen rico Que hablen rico Que hablen rico Sí Sí Que tengamos micrófono Está bien Sí Podemos hacerlo Ok Y que Y que Escucha Y que la gente Puede elegir Cuáles son las chicas La gente Ahí yo no tengo Nada que ver Sí Si ellas aceptan Por supuesto Ok ¿Quiénes serían? Así como Tal vez De primera Que tú creas Ok Por aquí veo Mictia Ari Gameplay Ella no creo Que pueda estar Esperen 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 Ella yo No 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 Dato curioso No está No se conecta Hasta el Gulag Ok Entonces Yo sí tengo Que acceder A todo Pero aquí No acceden A nada Pero ella no va a estar Hasta el Gulag A ver A ver Yo te puedo llevar A Mictia Y tal vez Si tú lo crees Conveniente Podría ver Si traemos El alma De Rubí No No Uy 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 Esa es buena No 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 La gente La gente Que elija La gente Yo no quiero Elegir eso La verdad Que la gente Elija Ok Y esa va a ser Mi despedida De solteros Ok Bueno Accedo pues Entonces vamos Directamente al bar Se viene besito O como No Se viene el beso Se viene besito Se viene beso Así es Se viene beso Pero antes di la frase Di que Juan es nutria Es la mejor nutria Todo el desafío Que sin él No estarías aquí Que lo amas mucho Y le besas Después tú también Tienes que obviamente Agradecer Y besarle también En el cachete O sea Es un beso mutuo pues Es un beso mutuo Claro Claro que se escuche Ese beso Ok Que se escuche Así Ok A ver Uy 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 Se está preparando Se pone seria la cosa Esperen 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 Que esto no es fácil Si me entiendes Tengo No puedo ni hablar Me tragué la lengua Hace dos días Ok Pero yo quiero Que Yo quiero que También entonces Digan unas palabras Bonitas para mí Eso no es parte del trato Si Pero Yo porque Claro porque Y yo escojo las palabras Así como tú escogiste Si Vale No Las escoge él No 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 Yo creo que estoy En todo el derecho Porque yo escogí las palabras Para ti Ok Pero tú escoges las palabras Para él Para Juan No para mí Para Juan Por eso Claro 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 Vale Perfecto Sí ¿Cómo Ok Pero primero Escoge las palabras Diles Antes de que tú le digas a Juan Dile que te va a decir el después Para que la respuesta sea instantánea Ok Ahí mismo que yo termine mis palabras Ajá Lo que va a decir es lo siguiente No se puede después decir es jodiendo Si me entiendes Ya se sigue normal Vale 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 Realmente Pensándolo bien Y con todo lo que ha pasado En los últimos días Tengo que admitir que he estado Totalmente equivocado Con Huescol Y los hombres también nos equivocamos Por esta razón Tienes todo mi apoyo a mi hermano Y felicidades por ser el streamer más grande de Latinoamérica Oh Entonces yo quiero modificar las palabras No 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 Que Huescol dirá para mí Ah 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 Esto está siendo muy injusto conmigo De verdad A ver a ver a ver Espérate 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 Creo que tiene un poco de razón A ver ¿Qué palabras te gustaría que te dijera Huescol? Porque esto es cine eh A ver No 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 Esto tiene que ser una broma Huescol Huescol antes de darme el beso Tendría que decir algo como Para ser honesto Ajá Han pasado muchos años Y yo sé que me he comportado a veces De ciertas maneras inapropiadas Tal vez Me sometí a demasiadas cosas En los últimos años Y nunca me di cuenta De lo buena persona Que era el sujeto que tengo al frente Sin duda alguna Él pavimentó el camino Para que nosotros pudiéramos correr Yo quiero también hacer un cambio En lo mío entonces Vale 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 Haz un cambio Dale Está bien Porque se supone que tenemos que tener los mismos párrafos No no puede Sí claro Hay que Hay que Tiene que haber igualdad Y me gusta ¿Saben qué? Está bien que se haga esto ¿Por qué? Porque después Se va a notar que hay feeling en la presentación Ok ok ¿Cómo así? O sea Está bien que se haga esto Ok ok Entiendo Entiendo A ver ¿Quién es el primero en decir? Tú 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 hablas primero Tú hablas primero Después Ok Entonces ¿Qué vas a decir? ¿Qué quieres que diga él después entonces? O sea Yo voy primero No O sea Tú dijiste que querías cambiar el párrafo de él ¿No? Sí Pero yo entro primero Yo soy el que primero hace el párrafo Ajá Tú haces el párrafo tuyo hacia él ¿Y qué quieres que él te diga? O sea No Ya él decidió decir eso ¿No? Ah vale Entonces Está bien Está bien Está bien Lo que él te va a decir Lo que tú le dijiste Ok Ajá Entonces Bueno Entonces lo dejamos así Vamos a dejarlo así Sí Lo dejamos así Dale Está bien ¿Ya sabes lo que tienes que decir tú? Sí Lo que te dijo el que dijeras Vale Perfecto Después empieza Vas Tengo que dar el beso ¿No? No Primero Las palabras Luego Le das un beso en la mejilla Luego él te responde Y te da un beso en la mejilla Eso es peor que la boda Se lo digo en serio Bueno yo nunca me he casado No sé si aquí hay alguien que se haya casado Continúa Continúa Estás matando el mood Estás matando el mood Ok voy voy Apenas acaban mis palabras Yo tengo que darle el beso ¿No? Sí en la mejilla Te agachas Así Y le das el besito Ahí bien Escuche Innecesario amigos Si no me lo estoy tomando en serio Yo nadie más debería de hacerlo Voy a poner Posición Ay Dios mío Qué lástima Esta chingada madre No hay rollo No pasa nada No pasa nada Vamos a leerla lento ¿Vale? A ver La ruleta dice Las cosas se están poniendo complicadas Necesitamos un mejor armadura La misión de hoy es craftear Cuatro moldes de delito Este molde bla bla Me aburrió hasta a mí Bueno ya Vamos Para ser honesto Otra vez Voy a empezar Lo voy a hacer bien Porque yo quiero que lo hagan bien También Claro, claro Vale, vale Me gusta Vale Para ser honesto Me he equivocado Quizás he utilizado Palabras inapropiadas Con el sujeto Que tengo al frente Y Realmente Hay que aceptar Algunas cosas Él Pavimentó el camino Que nosotros Ahorita estamos caminando Muy kiti Lo que hace El Minecraft Lo Estoy conforme Estoy conforme Ok ¿Me toca a mí? Sí, vas ¿El beso o es? Yo os lo di Muy kiti No, pero es que es el muy kiti No, no, no Dale un beso bien Que se escuche ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, parce? No Ya te hicieron pequeño Bien Vas, dale Ya, rápido Por favor Dale, beso rápido Música Me he equivocado Con la persona Que tengo al frente Esto simplemente Porque los hombres También se Pero quítate de ahí Perro Vuelve a empezar Y yo dije que Weskol O sea, el nombre es importante Mencionar Me he equivocado Con Weskol Y esto Porque pues Los hombres También se Equivocan Es La buena Para él Y Admiro mucho Lo que hace El streamer Más grande De Latinoamérica Uy, pero ya no Este marica Me pegó al cachete Weón Uy, brother Bueno Perfecto Me gusta Esto está siendo Auténtica opinión Ha sido cine Pues A partir de ahora Los declaro Ok Ya Entonces El ahora tiene el reto Cantante Ok Yo voy a preparar El bar Y cuando todo esté listo Se lo haré saber Para que la gente vaya Ok